Bueno, sí, pronto. Bueno, ahí está la película Batman y Superman, así también se puede tocar ahí. Mira, mira, ahí te doy un ejemplo. Creo que este gol del Superman, de verdad, no sé si vamos a encontrar otro Superman mejor. ¿Como el de los 70? No, pues este gol de ahora de Superman y Batman, ¿cómo se llama? Yo, Gustavo, también. Sí, prefiero el de los 70. No, a Christopher Reeve, ¿ustedes sí? Sí, el que volaba así. ¿El que volaba en el fondo verde? No, pero es que tenía ese riso, Julián. Era algo que lo hacía... No lo podía ir a respetar. Era Superman, el ser humano más fuerte del planeta Tierra, que tenía ese riso. No, no lo respeto. Me río en tu cara igual, aunque reciba a tu rayo ahí. Sí, igual. No, sí, el Superman de ahora, entonces... Mira, a mí me pasó con los superhéroes de Superman, y todas esas cosas, Superman es un... Hablamos de Batman. ¿Cómo? Hablamos de Batman. Hay los manos. Hablamos de Batman, de mejor de Batman, con el sistema de Batman y eso. No, no, dale con Batman. No, no, si todavía tiene tela, tiene tela. Tiene tela. Si dale para darle una unidad al programa. ¿Qué pasa, Paco? O yo quería... No, dale. Ya, 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 no, pero lo de Superman... Mi rollo con Superman que es un personaje de mierda. Superman es así como... Por dentro es como que no... Es como que es nada la persona de Superman. Es como Mickey Mouse. No es nada. ¿Cómo es Mickey Mouse? ¿Buena onda? No tiene personalidad, no tiene una característica que lo identifique, me parece muy simbólico de los Estados Unidos. Lo mismo que Superman, que como que no tiene... Es buena onda, es bueno, es bueno, Superman es una buena onda. ¿Estoy? Y dentro de ese contexto, bueno, de los superhéroes, el Superman es un personaje de mierda, y claro, entonces nunca lo pesqué. Pero recién a mí este concepto de superhéroes me vino a gustar una guayada de efectos especiales. Porque ante todo Superman, como tú dijiste, por eso me pareció bueno el ejemplo que dijiste. Cristo se va a ir volando así, ¿cachai? En un fondo verde malo, y de repente lo atacan, y los golpes son peca. Entonces, claro, te sacan de la película. Te sacan, es como muy ridículo. Disculpa a mí, pero esa escena de golpes que era intento, es como... Y luego... ¿De cuál Superman? ¿De cuál? Esa escena de pelea en todas las películas, me carga, güey, me carga. Yo la única guay que yo vi, putazos así de verdad, a veces, era los Saiyajin, que fue como la gran guay que me gustó, porque los Saiyajin no me gustan mucho. Ya, claro. Era... Y luego... Claro, porque imagínate, llevar a cabo esas peleas en el cine es, güey, extremamente complicado. Y dentro de todas estas escenas de acción, de pelea, una guay que me saca del quicio es el aterrizaje de los superhéroes, de Superman. Fíjate, en todas las Superman antiguas, y pueden haber efectos bien, más o menos, más, pero el efecto culiado, cuando aterriza Superman, es siempre horrible. Son siempre unos cables del loco tratando de aterrizar, o un croma malo, ¿de cuál? Y esta guay se viene a corregir con el Superman de ahora, que el guay como que veía un punto en el cielo y de repente baja la cámara y ¡facata! Y el guay está así como sentado en una guay. Entonces ya, ahí recién... Lo tomo como una guay simbólica de que ahí recién, recién me toman los superhéroes en serio. Que es como del 2010. ¿Te dio la guay, Superman? Que Superman... El tráiler... Yo lo iba a tomar en Nolan, güey, en esa película. ¿El tráiler? De hecho, el primer tráiler, güey, yo dije... Oh, esta película, con este que madre la tengo que ir al cielo, porque el loco se fue a una volada muy bacán. Mostraba como la ropa que volaba, como la típica escena de la capa que vuela, ¿cachai? Destruida, ¿cachai? Y todo loco. Mostraba el proceso como el camino del héroe. La primera película es el camino del héroe del Superman. El Superman, sí, sí, sí. El loco que como que se va de la casa, trabaja en pegas culiás, ¿cachai? Y no reconoce lo que es, busca la ausencia. Le llega a la weá, pero lo rechaza, busca y hasta que el loco ya asume la weá que es si combate a la weá. El camino del héroe, ¿sabora? Claro, claro, sí, está muy marcado. Sobre todo en Superman. No, o sea, el rollo es que... que Nolan no la tomó, la produjo. Entonces, la tomó este weón y es como una weá hueca, weón. O sea, Superman, si lo hubiera tomado Nolan, le da sentido a la weá, ¿cachai? Ya, además. No, pero... Le da sustancia a Superman, se la inventa, weón. Le pone sustancia a la weá, tráeme sustancia, tú sabés, pa' delante, pa' atrás, weón de origen, el agua le da sustancia. A lo Nolan, pues, weón, ¿cachai? O por último, ¿sabés qué? Nadie va a entender esta weá, pero, de verdad, si hubiera quedado una weá bacán, porque Nolan igual es buena, a mí me gusta mucho Nolan. Igual me gusta Nolan, si es como el weón de la época. Puta, sí, pero... ¿Sabés que lo que pasa con Nolan? Es que, a mí, personalmente, como guionista, lo que pasa es que se pasa tanto en la raja el guión de Reventer, weón, que es que, como que, puta, la weá. La teología de Batman está bien. La primera es un poquito intrascendente. O sea, como digo, está bien, está mal. La segunda es muy buena por Hugh Leier y también porque la historia está bien. Sí, le apunto. Pero la tercera es un disparate guión. Está muy... Es horrible. Es muy difícil. ¿Qué pasa? Es horrible esa película, weón. Pero es la de Nolan, po. Es la que termina en Nolan, ¿cachai? Tiene un par de secuencias exquisitas, caras, y que la pusieron mucho. La secuencia del weón corriendo con el balón de fútbol mientras todo se destruía. Igual estaba bien molona, ¿cachai? Estaba bien, estaba muy entretenido. Pero se agarra mucho de eso, ¿cachai? Y de verdad, de verdad, ya es una weá de que uno nota que... Y la escena del avión, la escena del avión para aquí, Sí, sí, es muy ridículo. Hacerle la transcusión adentro del avión. A eso voy con Nolan un poquito. A eso voy con Nolan. ¿Qué? Ya, ya, lo que él hace es... No es que tenga errores el guión. Es que ya le da lo mismo. Ya, mira, Batman. Batman estaba acá en China y el otro día apareció en Nueva York. ¿Vean cómo lo hizo? No importa, vos dale, vos ponlo, vos ponlo. Entonces, ya, ¿qué tú entendiste esa weá? No, 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 no. No, no, no. Es que me da mucha rabia, me da mucha rabia. Tiene, así como ese, tiene muchos errores. No, no, no.